...a los niños, cualquier ciudadano puede interponer una acción. Y eso es lo que ha hecho García Elorrio. Por eso hace bien la Fiscalía en reconocerle personería a Aurelio García Elorrio para litigar en este caso en representación de los niños por nacer, porque el Estado ha omitido la protección. En los hospitales de Córdoba se está cometiendo una carnicería contra los niños por nacer. Y entonces lo que ha hecho García Elorrio es interponer un ámparo con el patrocinio mío a los efectos de poder proteger a los niños que están indefensos. Pero en el dictamen de la Fiscalía General piden directamente suspender el IBE en la provincia de Córdoba. Por supuesto, porque la medida cautelar que solicita García Elorrio es que es tal el riesgo que los niños, segundo o segundo, van perdiendo la vida, porque cualquier persona que se presente para practicar un aborto y el Estado le provee a los medios para hacerlo, está violando el derecho a la vida del niño por nacer. Bueno, hasta ahí la palabra de Rodrigo, en este caso Agrelo, el abogado del portal Belén, que hizo la presentación, repetimos la información, que hay un dictamen muy importante por parte de la Fiscalía General en donde coincide con Aurilo García Elorrio y que se suspenda de manera provisoria la aplicación del IBE en todo el territorio provincial hasta que se resuelva la cuestión de fondos. Sin embargo, esto va a quedar vigente hasta que el máximo tribunal de la justicia de Córdoba se expida sobre la cuestión de fondos y si se suspende o no el IBE en el territorio cordobés. Fue una noticia de último momento. Cadena 3 Argentina. A las 10 de la mañana, 52 minutos, muchísima participación por la bici que estamos regalando. Es hermoso porque es un juego. Así como siempre en un juego donde hay que explicar las reglas porque vamos a jugar todos por primera vez. Siempre hay uno que dice, ¡ay, qué complicado lo hacen! ¿Viste que hay algunos que se quejan de las reglas de los juegos? Pero de todas maneras son tantos los que están participando y además celebran, mandan mensajes diciendo, ¡lo logré, lo logré, lo logré! Muy bien. Así que muy bien. Tienen que poner, ¿cómo es? Un comentario en Instagram o en Facebook con el número 1. Mandar. Luego el 2. Mandar. Luego mandar el 3. Y si alguien se les mete al medio del 1, 2, 3, les rompe la consecutividad, entonces tienen que empezar de nuevo. Son tres comentarios. Uno con el número 1, uno con el número 2 y uno con el número 3. Y tienen que estar los tres juntitos. Para participar de la bici, tienen que estar los tres juntitos, los tres mensajes, las tres caritas. Y si no, ¿y si se metió alguien en el medio? Hay que mandarlo de nuevo. Otra vez. Hay que mandarlo de nuevo, intentarlo otra vez. Tu Chevrolet Cero Kilómetro te está esperando en Chevent. Concesionario oficial en Venado Tuerto, que nos lleva a nuestra redacción Rosario. Vero Maslup, presentaron un amparo para frenar la ordenanza de alcoholemia cero. Así es, Agustina. El Centro de Derecho Urbanístico, representado por el abogado Jorge Enrique López Mirosevich, presentó un amparo colectivo contra la municipalidad para que la justicia deje sin efecto la ordenanza que fijó alcoholemia cero. Ahora el juez en lo civil y comercial, Marcelo Coaglia, escuchó esta demanda, ha convocado a organizaciones, a personas especializadas, para debatir la ordenanza bajo la figura legal de Amicus Curiae, o Amigo del Tribunal. Así se llama. Una de las impulsoras de la ordenanza que está siendo cuestionada, Presidenta del Consejo Municipal, María Eugenia Schmuck. Esto indicó a Cadena 3. Yo lo presento y me corro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ustedes estaban acá? No, yo no estaba. ¿Y qué es lo que le cuentan sus hijos de lo que pasó? Que mi hija estaba muerta ya cuando yo fui. Cuando yo vine a llegar a la nena ya estaba muerta. Hola, hola. ¿Hola? ¿Cari? ¿Cari? Sí. Acá estoy. ¿Vos? Dame un segundo. La puta madre, se me cruzaron los baulos. ¿Tanqui? Ya estamos en el live. Te lo mando a vos. Quédate acá, Gaby. Listo, me quedo acá. Presento a Julio, después viene a Mariana. Cero. El punto más debatido a lo largo de estos 10 años tuvo que ver con la posibilidad de ver acá, con los alcoholímetros. A ver, podemos escuchar, Vero, cuando quieras. A ver. Es un recurso basado en la ley 10.000 de intereses injustos, cuyo cuestionamiento por parte de Mitosevich, que es quien lo presentó, es que los alcoholímetros no pueden medir cero. Nosotros, a la micus curiae, la verdad que no le vemos mucho sentido, por supuesto que entendemos que es un recurso que el juez puede utilizar y por lo tanto nos vamos a presentar como consejo municipal, porque creemos que la norma ha sido debatida durante 10 años. Se han llamado a los especialistas, que han confirmado y han convencido a la gran mayoría de los concejales que esto era técnicamente posible. De hecho, han sido convocados pública y oficialmente los miembros del Ejecutivo, que iban a ser en este momento los encargados de poner en vigencia la norma. Confiamos en que, obviamente, el juez va a resolver la cuestión de fondo favorable. Bueno, ahí estaba. Están preparando en este momento el escrito que van a llevar a la justicia. La cuestión técnica está en el ojo de la tormenta. Lo que ha indicado el abogado que presentó el recurso de amparo es que no están en contra de la medición de la alcoholemia, sino de este rango que va entre el cero y el cero coma cero cinco, que es lo que rige a nivel nacional en la ley de tránsito. Con lo cual, en este momento se abre el debate. El juez deberá decidir sobre la cuestión de fondo de esta norma que se está implementando en nuestra ciudad desde el ocho de mayo. Donde está la noticia, está. ¿Presentás vos, entonces, Alambre? Dale, que me empiezo, presento. Bueno. Mira, ya tenemos una transmisión en Facebook, Facebook Live, así que vamos a ir inmediatamente. Preparado, Gabriel, preparado el alambre. ¿Dónde se fue, Alambre? Porque se viene una obra maravillosa en Córdoba. Se estrena el próximo 3 de septiembre. Es teatro cordobés. Se vuelven a abrir, de alguna manera, las salas. Se vuelven a iluminar los escenarios. Y esto es una gran noticia. Se estrena Inés en Córdoba, Agus. Con entradas agotadas, el estreno ya está agotado, así que felicitándolo, lo saludamos a Julio Chávez, Alambre. Lo saludamos, lo presentamos, su director. ¿Cómo va, Julio? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, en el estudio de la calle Alvear, acá a cinco cuadras, está Guillermo y Agustín. Y primero, felicitaciones por un debut que comienza el próximo 3 y que ya no quedan entradas. Mira, falta ensayar y no quedan entradas. O sea, estamos en un problema bastante grande. No sabe la gente a dónde se mete. Sí, la gente se va a meter en un lugar muy bonito. Muy bonito. Qué maravilla. Hola, Julio. Buen día. ¿Cómo va? Hola, estoy muy bien. Estoy muy contento. Estoy muy bien. Trabajando y en lo que nos gusta y qué más. Y vivo. Sanito, contento. Sí. Y vivo. Después de todo esto que nos pasa, todo lo que se ilumina en los escenarios de nuevo, que se abra las puertas de los teatros. Realmente, debe ser para la gente del teatro, para todos nosotros los que amamos la cultura, estamos al lado de los espectadores también. Un motivo de celebración. Julio, imagino que así lo estás viviendo. Sí, lo vivo así y yo fui uno de los primeros que volvió en la primer tanda de las aperturas con nuestra obra después de nosotros y la peleamos muchísimo durante tres meses y tuvimos que nuevamente retirarnos y fue muy duro. Fue muy maravilloso volver, poner el cuerpo en ese intento de volver y fue muy duro también tener que volver a bajar. Pero bueno, es una situación imperante que hay que poner el cuerpo y no quejarse y estar atento cada vez que se pueda y salir y hacer y mantenernos activos y no quejosos porque la queja lamentablemente debilita. Y si hay algo que hay que hacer en este momento es fortalecer, no debilitarnos. Así que poner el cuerpo, cada cual en lo que cree, en lo que piensa y por suerte acá tenemos un hermoso espacio en María Castaña, un elenco hermoso, una producción estupenda y que ha puesto el cuerpo y que está poniendo el lugar, el edilicio, la materia humana, los actores, para que el teatro pueda tener un espacio de rehabilitación. Y estoy muy contento de formar parte de esto con Inés. Julio, desde hace ya mucho tiempo te une a Córdoba una relación muy particular, ¿no? Sí. Ya se ha convertido como tu segunda casa. Sí, la verdad es que sí. Ayer comenté con unos colegas de ustedes que no me gusta esto de siento que es mi segunda casa porque es como una manera como un poco berreta, parece ser como de vender algo, ¿no? Pero la verdad es que prefiero no sentirla como una segunda casa, sino como una casa que no me pertenece pero que me cobija de una manera muy amorosa. Y entonces es como más que una segunda casa. Es una casa que no es la mía pero que me hace sentir casi como si lo fuese. Y me gusta venir a Córdoba, no solamente a mí, en general, a todos los actores, a la gente de mi oficio. Córdoba es un lugar al cual siempre es muy bueno venir porque es un público teatrero, porque es linda Córdoba, porque el cordobés es cordobés, cordobesa, son muy simpáticos y porque hay fernos. Mira, estamos por abrir el diálogo con una de tus actrices, de las actrices de Inés, pero me gustaría que la presentes vos a Mariana, a ver que nos cuentes con quién te encontraste acá en Córdoba, en Mariana Bonadero. Mira, Mariana es una... Mira, me encontré con algo que yo siempre he creído, ¿no? El desconocimiento, cuando vos no conocés a un colega, rápidamente se vuelve conocido cuando tenés un espacio de encuentro y el espacio es la obra. Siempre el espacio es el trabajo, la obra, la película, el programa, lo que cada cual haga. Y a los dos segundos de haberla conocido a Mariana, volví a sentir familiaridad. El mundo del trabajo del actor, como cualquier trabajo, contiene un lenguaje. Y cuando vos conocés a la persona en el interior del espacio de trabajo, en este caso en el teatro, rápidamente advertís la naturaleza de su lenguaje y rápidamente advertís que Mariana es una actriz excepcional. Digamos que tengo un encuentro con ella en el trabajo muy hermoso. La entiendo, la comprendo, creo que ella me comprende como director porque creo que estamos participando de un lenguaje común y rápidamente la diferencia de si ella, si yo vengo de Buenos Aires, si ella es cordobesa o lo que fuere, en el trabajo las diferencias son diferentes. Las diferencias son, entendés el problema, lo podés resolver, no entendés el problema, no lo podés resolver, ese es el lenguaje, eso es lo que nos hace diferentes en todo caso, ¿no? Pero cuando vos advertís a una actriz como Mariana con el talento que tiene, la disponibilidad que tiene, el entendimiento que tiene, la sensibilidad que tiene, vos decís, bueno, estoy con un familiar, estoy con una colega y el espacio se hace inmediatamente ameno o ameno o difícil, porque no todo es a veces fácil, pero se hace, ya sé que, nada, conozco una participante de nuestro espacio, un animal más de teatro y nos miramos como reconociéndonos, ¿no? Diciendo, bueno, somos animales de teatro, bienvenidos, y eso es un encuentro, para mí, el mejor encuentro que hay en el trabajo, ¿no? Bueno, Mariana, te saludamos, bienvenida, y queremos que nos cuentes cómo ha sido todo este proceso de producción, de ensayo, de armado, de Inés. Hola, ¿cómo están? Bien, bueno, estamos en el medio del proceso, estamos en el proceso. Muy hermoso para mí, una experiencia que sé que voy a atesorar en mi corazón toda la vida, de mucho aprendizaje y de una alegría doble, porque no solo está acá Julio dirigiéndonos con toda generosidad, sino también volver al teatro casi dos años ya sin funciones, así que la alegría es doble, muy feliz. Sí, esa es la gran noticia para todos los oyentes del país, que el próximo 3 de septiembre estrena Inés, con Mariana Bonadero, con Abel Bocio, con Eloisa Bazán. Te pido, Mariana, que siempre está, como te estamos viendo, esto es Facebook Live, también es la emisión, siempre, siempre, cada vez que nos toca verte, ya sea en una obra, ya sea algo que te toque un papel muy dramático, tenés la comisura de los labios, como mostrando esa sonrisa eterna, viste cara de sonrisa eterna, Mariana es uno de esos rostros que tiene esa sonrisa perenne, así que con esa sonrisa contanos quiénes te acompañan en el elenco de Abel y Eloisa, hablanos, Mariana, así presentamos a todos. Bueno, sí, claro, mis compañeros, Eloisa Bazán, ella es de Malagueño, Abel Bocio, que vive en Río Ceballos, así que ellos se vienen todos los días desde allá con muchas ganas también de ensayar, con mucha alegría, con, bueno, con mucha gratitud, como sentimos todos que este proyecto finalmente se pudo llevar adelante, porque hace un año que nosotros presentamos los currículums y, bueno, el proceso se fue posponiendo un poquito por el tema de la pandemia, pero finalmente ya el barco arrancó, ya vamos, vamos camino a este viaje que es Inés, que es esta obra que tiene mucha ternura, mucha ternura, creo que llega en un momento en el que todos estamos necesitando esto, ¿no? Un encuentro de ternura y volver al teatro también, que, bueno, eso recordarle a todos los que nos oyen que los teatros son espacios seguros, se cumple con todos los protocolos para cuidarlos y para cuidarnos. Así que vuelvan al teatro, acompañen esta ceremonia y esta obra preciosa que es Inés, que escribió Julio Chávez y Camila Mancilla. Contanos, Mariana, un poco más sobre Inés, donde te toca interpretar a una actriz, una actriz que está en plena obra, ¿no? Sí, una actriz que durante una función de la voz humana, bueno, ahí ocurre algo inesperado para ella y a raíz de esa pregunta inesperada que le genera mucha conmoción, ella se pregunta quién es ella en realidad y bueno, y ahí hay un viaje hacia sus orígenes, sus recuerdos, la historia con sus padres, una obra muy amorosa, como te digo. Julio, vuelvo contigo para preguntarte en particular, ¿cómo te llevas con tanto elogio? Te hago esta pregunta porque vienen por Facebook y por todos los mensajes, Julio, te readmiro, Julio, sos un ídolo, Julio, gracias por venir, Julio, sos un capo, Julio, ¿cómo te llevas con tanto elogio en esta carrera tan importante de todos estos años? Mira, me los tomo en serio, no tengo en ese sentido ni ironía, ni me llega, me lo agradezco y el único problema es que no quiero que pare, y ya sabemos que eso es imposible. Entonces me preocupo como lo mismo que con la comida, no veo lo que como, sino cuánto me falta para que se termine. No, me siento muy, en ese sentido, ni me oculto, ni me muestro, me lo banco, porque entiendo que forma parte de mi trabajo, podría no ser así, lo agradezco enormemente y me lo tomo en serio, digamos. Así como me lo tomo en serio un halago, también me daña cuando hay una situación agresiva o que no me gusta, bueno, también con la misma vulnerabilidad que recibo el halago, recibo el no halago. Es un poco un problema a veces que tengo, porque digo, bueno, ya se supone que crecer es volverse indiferente, y la verdad es que no me pasa eso a mí, no crezco con indiferencia, no me pasa eso. Julio, ¿te quedás hasta el estreno o estás yendo y viniendo de Córdoba a Buenos Aires? No, no puedo, yo tengo que volver a Buenos Aires, hacerme el cargo de mi estudio, estoy por empezar a filmar una película como director, como autor y como actor, así que estoy con compromisos tan importantes como Inés y tengo que ir repartiendo mi tiempo. Voy a dejar acá a un estupendo asistente que tenemos, que es Agustín Bazán, y él se va a quedar con el elenco estas dos semanas, va a seguir trabajando con ellos, con un plan que tenemos marcado. Y la última semana, sí, por supuesto, volvemos Camila, Mancilla y yo, para hacernos cargo del último tramo y estar el día del estreno y después empedarnos bien con un buen vino y volver a Buenos Aires. ¿Y un Fernet? ¿Cómo dijiste? No, no, pero viste, voy, en verdad lo del Fernet fue por ustedes, yo al vino le doy. Ah, no, eso te iba a preguntar si tomas Fernet o no, o sea que no, nada. Pero, ¿sabes qué? Tomo Fernet con bebida gaseosa light, una vergüenza para ustedes, ¿no? No me quiero, no quiero suspender los halagos. No, no permitimos. Bueno, Julio, un abrazo grande, gracias por este ratito, cariños a Camila también. Y también quiero mencionar el trabajo de Max Pita porque está haciendo mucho, desde hace mucho tiempo, yo tengo un gran aprecio por el trabajo que él hace y estoy acá porque, por una invitación y un animarme que él me propició y la verdad estoy muy contento de haberme animado a trabajar con su producción y es una experiencia estupenda traer los materiales, dirigir el elenco cordobés, a mí me enriquece enormemente y lo quiero agradecer también. Gracias, gracias Julio, gracias Mariana, el 3 de septiembre estrena. Qué días, qué días, reiteremos, días, hora y lugar, Mariana, donde vamos a poder ver Inés. Sí, cómo no, el estreno 3 de septiembre acá en la sala de teatro María Castaña, ya está agotado el estreno, así que estamos muy contentos y después continuamos todos los viernes y sábados de septiembre y de octubre, por ahora te digo, porque larga vida a Inés. Bueno, qué bueno. Julio, a propósito de Maxi, que lo mencionaste, Maxi Pita, tengo un diálogo permanente con él por todo esto, ayer estuve hablando con él sin saber que teníamos esta entrevista, ¿a vos te gusta lo que haces, Julio? Creo que la respuesta es obvia, ¿te gusta lo que haces? ¿A qué te referís con lo que hago? No, si te gusta lo que haces, todo lo que haces, dirigís... Sí, sí, a mí me gusta mucho. Cuando cortemos esta entrevista, pregúntale a Maxi que te va a hablar de un programa que se llama Me gusta lo que hago, que dura 5 minutos y donde en cualquier momento vamos a querer tener tu testimonio. Te mando un abrazo grande. Me vendió un producto así de una. Ok, si tenés tarjeta 12 cuotas, lo compro. No, no, es totalmente gratis. Ok. Bueno, un abrazo. Te mandamos un beso enorme. Gracias, gracias a ustedes. Gracias, Mariana. Presentando Inés, obra cordobesa, que tenemos que apoyar más que nunca la producción local a nuestros actores. Se va a presentar viernes y sábado de septiembre y de octubre en María Castaña. Se abren los teatros, se iluminan los escenarios. Vamos a celebrar.